De nuestro amor, ¿qué más recuerdas? Si una canción, la noche aquella Que te entregó, aquel poeta Que se inspiró, en mi tristeza Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero estaba a llorar Te vi pasar como una niña ¿Por qué te irás, amada mía? Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré La, 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 la Porque aquella noche presentía que tu amor ya no sería como antes para mí Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Era de esperarse cuando yo la vi alejarse para siempre de mi lado Yo jamás había llorado por su amor, pero esta vez lloré Pero fue bonita aquella noche cuando dos que se han amado se despedirían así Gracias.